Y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, hoy hemos tenido un día bastante ocupado con un montón de cosas entre todos mis canales Pero yo les había prometido que íbamos a estar retomando guías Evidentemente algunas de las guías que voy a estar subiendo incluida esta Probablemente los veteranos ya lo sepan Pero bueno, ya saben, aparte de informar y crear guías para jugadores avanzados Quiero ir tocando también cositas A todo ese montón de gente que se estaba uniendo, sobre todo que hace una semana Con la introducción del castellano, muchas personas están iniciando El día de hoy les quiero hablar más que todo de lo que es Cómo tener Deviants de mayor nivel Ya sabemos que los Deviants que nos acompañan, o bueno, en castellano las anomalías Podemos tener varias y ellas van a tener siempre un nivel predeterminado al momento de la captura Una vez tenemos un Deviant ya capturado, lastimosamente, no se puede subir el nivel No sé si de cara al futuro, si ven este video dentro de algunas semanas o unos meses Habrá un update en donde de repente coloque una nueva función para subir de nivel Pero por lo menos cuando monto esto dentro del canal Cuando el Deviant ya está capturado, su nivel ya está bloqueado Entonces Rido, ¿cómo es el título entonces? ¿A qué se debe esto? Pues hay dos formas, no solamente de aumentar la probabilidad de captura de un Deviant Sino que su nivel sea superior En este video no solamente te voy a explicar cómo vendrían siendo las recetas Sino que te voy a decir dónde tenerlas Cómo obtener los materiales Y algunos detalles que probablemente no sepan Como se darán cuenta, incluso he montado algunos videos Tenemos diferentes recetas legendarias o épicas Que nos ofrecen buff Puede ser buff de movimiento, capacidad de doble salto Daño, aumento de crítico De todo un poco Pero la sopa confiable, que es de categoría legendaria o dorada Y esta de acá, la lata de sopa italiana con astroceniza Estas dos son las que nos van a permitir que esos Deviants sean de mayor nivel Cuando vemos aquí las características nos dice Obtorga más un nivel de habilidad de captura de anomalía Y aumenta significativamente la probabilidad de captura de la anomalía En este caso, los Deviants ¿Qué quiere decir esto? Primero que nada, que vamos a tener una mayor probabilidad Es decir, cuando el Deviant aparezca allí para ser capturado Ese porcentaje inicial de captura va a ser superior Si estamos bajo los efectos de esta comida Y aparte de tener una probabilidad o un porcentaje superior de captura Que viene buenísimo Nos encontramos un Deviant de nivel 4 o 5 El porcentaje no va a ser tan alto Pero con esta comida, evidentemente, vamos a tener más chance de captura Sino que también otorga un nivel más Es decir, sin esta comida Por ejemplo, un Deviant de nivel 4 Teniendo esta comida, en vez de haber sido de nivel 4 Lo tendríamos o lo pudiésemos capturar de nivel 5 Pero estamos agregando un nivel Lo cual está clarísimo Tomando en consideración que los Deviants solamente pueden tener 5 niveles Y que por lo general, cuando estamos en zonas ya avanzadas Estamos haciendo un monolito o un silo en nivel 60 A máxima dificultad O estamos farmeando en las zonas de nivel alto del juego La mayoría de los Deviant siempre sale entre nivel 3 y 5 Por lo tanto, solamente tenemos 3 niveles Si podemos garantizar de que si nos sale nivel 3 o 4 Va a ser un nivel superior Lo cual es muy buena Y al mismo tiempo, estamos aumentando la probabilidad de que si es en nivel 5 Tengamos mayor chance de obtener Una vez más, estoy grabando este video ahorita 6 de octubre No sé si en el futuro tal vez aumenten el número de niveles en los Deviant tampoco Y tenemos otra lata que es de categoría épica Y que nos otorga más o menos lo mismo La única diferencia, aparte de que el crafteo evidentemente es más sencillo Es que este nos va a aumentar ligeramente la probabilidad de captura de la anomalía Por lo tanto, la única diferencia es que aquí nos va a aumentar solamente ese porcentaje de captura un poquito Pero las dos son muy buenas Y bueno, dependiendo de cual vendría siendo los materiales y todo esto Puedes jugar con ambas Tienen una duración de 30 minutos al momento de consumirla Así que piensen muy bien cuando lo quieran utilizar Para que no vayan a perder su efecto ¿Dónde podemos obtener estas recetas antes de hablar de los recursos? Pues, evidentemente le va a estar colocando primero en la sopa italiana Son recetas que están en algunas zonas Solamente están en un lugar cada receta Y es simplemente acercarnos a la posición en la cual se encuentre el librito o la receta apoyada La vamos a recoger Se va a colocar en nuestro backpack Luego la vamos a prender y listo Por un lado Por otro lado, mientras le coloco ahora la otra receta dorada La sopa confiable También tomemos en consideración De que una vez tienes estas recetas en tu cuenta Ya cuando cambien de servidor o de escenario No tienen que buscarlas Una vez que aprendan las recetas Ya se quedan guardadas en sus personajes para siempre ¡Eso es fantástico! Ya sabemos cómo capturar Deviants de mayor nivel O tener Deviants de mayor nivel Tener una posibilidad de captura superior Y dónde están las recetas Ahora pasemos a los ingredientes Primero que nada la lata de italiana Ok, vamos a tener dos ingredientes que son muy sencillos La cebolla La podemos cultivar Recuerden que la cebolla o algunos ingredientes Aparte de conseguirlos jugando y recorriendo el mundo También los NPC en los campamentos No digo la cebolla en particular Pero siempre compren las semillas que venden cada NPC En cada uno de los suyos campamentos Aluminio Pero realmente el maíz alterado Y en este caso cuando lo vamos para acá Para la sopa Se darán cuenta de que tenemos también Algunos ingredientes un poco más sencillos Pero tenemos grano de pimienta alterado Estos dos de acá Entonces les voy a explicar Cómo conseguirlo con mayor probabilidad Aquí del lado izquierdo Podemos colocar cualquiera de estos que tengamos Nada más tome en consideración De que dependiendo del ingrediente Que tengamos disponible Que estas flores y estas ramitas Las podemos encontrar simplemente por todos lados Pero vean que dependiendo de la que tengamos Vamos a tener un efecto distinto Pero realmente aquí lo complicado Vendría siendo este ingrediente El grano de pimienta mutado o alterado Y este por acá El maíz alterado o mutado Para ello vamos a necesitar un huerto ¿Pero qué pasa? Nosotros podemos acceder a lo que es el maíz Lo podemos encontrar por todos los lugares Recuerden que cuando nosotros recogemos Por ejemplo Estamos por ahí recogiendo una zona Vemos una mata de maíz Y la recogemos Recogemos el producto Y tenemos una posibilidad de acceder también a la semilla A veces tenemos que recoger lo mismo Unas 5 o 10 veces Hasta que por fin sale la semilla Si no Podemos ir a los NPC Entonces me encuentro aquí El campamento de oro negro Para darles un ejemplo Vamos a ir Siempre la recomiendo Toda la semana Siempre compren todo lo que ofrece Cada uno de los NPC Es un NPC que venda En cada una de las zonas Ella vende la semilla de pimienta ¿Ok? Entonces podemos comprar tres Aquí en la posada También podemos venir NPC Y de ella podemos comprar Que también es un ingrediente que necesitamos La malaza Y podemos comprar también semilla de cebolla En caso de que no las tengan Esto vendría siendo Más que todo Para conseguir los principales ingredientes Para el plato dorado A la zona italiana Lo único que tienen que hacer Es buscar maíz Que hay por todos lados Incluso hay plantaciones Y bueno Recoger bastante Hasta que le den las semillas Pero ahí se entiende la idea ¿No? Lo que me interesa No es como obtener los recursos Sino que una vez los tengan Para poder obtener el maíz mutado O la pimienta mutada Antes de sembrarlo en nuestro huerto Tenemos que venir acá A una mesa de crafteo Y necesitamos este fertilizante Fertilizante de mejora de mutación Esto nos va a incrementar muchísimo La posibilidad de que al sembrar ese maíz O al sembrar esa pimienta Que compramos en el NPC Salga mutada Esos son los dos materiales más complicados Los demás se consiguen de manera muy sencilla Estos fertilizantes se desbloquean en los memetits Y solamente necesitamos champiñón Que están en cualquier cueva dentro del juego Esencia de astroceniza Y fertilizante Y esto nos va a dar entonces El fertilizante de mejora de mutación En caso de que no sepan Ese fertilizante básico Donde obtenerlo Simplemente necesitan Esta maquinita por acá Que nos va a permitir Colocar cualquier tipo de comida podrida Pueden colocar también hongos Se pueden ir a una cueva Y farmear la mayor cantidad de hongos posible Luego los pueden colocar acá Es muy sencillo realmente O con la comida que se dañe día a día Y esto lo colocan acá En el fertilizante Luego van a la mesa de trabajo Y se acabó Ahora ¿Qué pasa? Cuando tengamos nuestro huerto Que si desean Puedo grabar un video De cómo construir yo mi huerto Recuerden que nosotros podemos Si ustedes lo deciden Ir acá con El Debian Honguito Y yo decirle Directamente ¿Qué quiero Que me plante? Yo puedo decirle Oye Plántame la semilla pimienta Vamos a tener Una posibilidad Muy bajita Si lo hacemos de esta manera De que de esta semilla pimienta O de la semilla de maíz Me saque Un producto mutado Porque Lastimosamente El hongo Va a sembrar De forma automática Lo que yo le coloque acá Pero No me va a utilizar El fertilizante mutado Que es lo que yo necesito Y ojo Tenga también una abejita Que viene muy bien La abejita Fertiliza tu huerto De forma automática Y los hongos Van a estar Manejando tu huerto Sin que tú hagas nada Pero En este caso En particular Necesitamos Entonces Venir para acá Seleccionar la pimienta Seleccionar el Fertilizante de mutación Y sembrarlo Nosotros mismos ¿Ok? De manera de que Aquí vamos a tener Una posibilidad Muy Pero muy grande Y vean que ya el honguito Viene a hacer todo por mí ¿No? Simplemente debemos Nosotros De manera manual Para que tengamos La posibilidad De tener aquí Esta pimienta Mutada Juntarla nosotros mismos Con el fertilizante de mutación Y ya vieron que las 3 semillas Las vende el NPC Y lo mismo Vamos a hacer aquí Con la semilla de maíz Que se farmea muchísimo Muy fácil Por todo el mapa Y listo Teniendo por lo menos A un debian Honguito Que recuerden Que los debian Honguito Evidentemente Recolectando hongos Que los hongos Están en todas las cuevas Vas a tener una posibilidad De obtenerlo Incluido los shinies Que son estos Que son más productivos Y teniendo una vejita La vejita va a continuar Fertilizando Los honguitos Van a manejar todo Si quieren que les graba Detenimiento Como sería el tema Del huerto Con el manejo Del debian Honguito La vejita Donde conseguir Estos debians Etcétera Etcétera Los pros y los contras Se los puedo traer Sin ningún problema Aquí está familia Por ejemplo La lata Entonces son materiales Muy sencillos La cebolla Vieron ahí Que también en el NPC Me vende la semilla Muy fácil En este caso La sopa De igual manera Esto por acá Lo conseguí Del huerto Con mis debians O lo pueden farmear Por todos lados Prácticamente Sale por todos lados Como monte Y bueno Pueden utilizar Otro que consigan Por allí Todo esto Tiene diferentes Locaciones Y diferentes efectos También Esto vendría siendo Lo que obtuve La pimienta mutada Como ya les acabo de explicar La malaza La pueden farmear O la pueden comprar También en el NPC El igual que en el curtido Todo esto es sencillo Realmente lo complicado Son estos materiales Mutados Y ya les acabo de explicar Cómo hacerlo Es una manera Muy sencilla Que una vez entiendes El procedimiento Vas a tener entonces Aquí un ciclo En tu huerto Muy chulo Y entonces vas a poder Farmear tus Debiance Utilizando ese efecto De 30 minutos Para una mayor probabilidad De captura Y que el nivel Sea superior No olviden No olviden Puro instalar El botón de like Si quieren un video Del huerto Para seguir profundizando En este tema Me lo dejen En la parte de abajo De los comentarios Les quedo mucho Y nos vemos en la próxima Chao chao